Y Jessica, delante de Dios y de sus familias y amistades, afirman ustedes su deseo de entrar en este pacto matrimonial y de compartir todas las alegrías y tristezas de esta nueva relación y todo lo que el futuro les depare. José William Nolasco Castro, recibes a Jessica Roxana Pineda Pérez por tu esposa para vivir con ella según la ordenanza de Dios, la amarás, honrarás y consolarás en salud, en enfermedad, en prosperidad y en adversidad y renunciando a todas las otras mujeres, te conservarás para ella solamente mientras viva. Sí, acepto. Jessica Roxana Pineda Pérez, recibes a José William Nolasco Castro por tu esposo para vivir con él según la ordenanza de Dios, lo amarás, honrarás y consolarás en salud, en enfermedad, en prosperidad y en adversidad y renunciando a todos los hombres, te conservarás para él solamente mientras viva. Sí, acepto. Hermano José William, ahora viene el tiempo de sus votos, viéndola a ella a sus ojos, por favor póngale el micrófono y va a repetir después de mí, hermano William, yo José William Nolasco Castro me doy a ti Jessica Roxana Pineda Pérez para ser tu esposo, prometo amarte, honrarte y sostenerte en gozo y en tristeza, en salud y en enfermedad, en prosperidad y adversidad, desde este día en adelante hasta que la muerte no se pare. Estimada Jessica, repita después de mí, yo Jessica Roxana Pineda Pérez me doy a ti José William Nolasco Castro para ser tu esposa prometo amarte honrarte honrarte y sostenerte y sostenerte en gozo y tristeza en gozo y tristeza en salud y en enfermedad en salud y en enfermedad en prosperidad y adversidad en prosperidad y adversidad desde este día en adelante desde este día en adelante hasta que la muerte no se pare hasta que la muerte no se pare ustedes han ofrecido como señal de pacto unos anillos nos traigan por favor los anillos a este lugar con la muerte no se pare un pequeño anillo de metal precioso era considerado para los antiguos como un emblema de eternidad ya que está hecho en tal forma que no tiene principio ni fin mientras que el metal precioso del que está hecho este anillo se dice que es de tal modo incorruptible que ni el tiempo ni el uso pueden dañarlo permitan entonces que esta unión solemnizada en esta ocasión y sellada por este emblema sea incorruptible en su pureza y tan duradera como el tiempo mismo estimado William va a repetir después de mí Jessica Roxana Pineda Pérez Jessica Roxana Pineda Pérez te doy este anillo te doy este anillo como señal de mi amor y fidelidad como señal de nuestro amor y fidelidad pueden ponerle la mía démosle un fuerte aplauso José William José William Nolasco Castro José William Nolasco Castro te doy este anillo te doy este anillo como señal de mi amor y fidelidad como señal de mi amor y fidelidad puede poner el anillo hermana Jessica le damos un fuerte aplauso traigan por favor las alas ya se me está durmiendo el de las alas ya 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 pueden tomar las manos con su otra mano la mano de su esposa exacto las dos manos el novio tiene que decir te doy estas arras te doy estas arras como símbolo de lo que Dios nos da como símbolo de lo que Dios da y nos dará en el futuro y nos dará en el futuro te hago partícipe de todos mis grandes te hago partícipe de todos mis bienes empeño mi palabra empeño mi palabra que seré para ti que seré para ti con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios quien te provea todo que te provea todo con mi esfuerzo será posible con mi esfuerzo será posible y con Dios de nuestro lado y con Dios de nuestro lado lograremos todos nuestros sueños lograremos todos nuestros sueños en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo deposita en las manos de su amada esas monedas nuestra hermana dirá tomo estas arras como símbolo de cuanto Dios nos dará como símbolo de cuanto Dios nos dará pido sabiduría a Dios pido sabiduría a Dios para ser una buena administradora para ser una buena administradora y juntos y juntos con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios sacaremos adelante sacaremos adelante el hogar y la familia que Él nos dé el hogar y la familia que Él nos dé en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén démosles un aplauso a estas hermanas quiero pedir que traigan ahora los cojines y que los testigos o padrinos tomen el lazo por favor déselo a los testigos o padrinos y los cojines los vamos a colocar en esta parte del frente a los niños por favor háganse para allá y diga su hija es el tiempo para esta pareja de ustedes y esta piñata de clase quiero pedirle hermanos que se arrodillen ayúdenle primero a la hermana amén amén muy bien padrinos por favor hágan un poquito para atrás las sillas antes de que oremos la unión mística del matrimonio es manifestada en este lazo que significa que están muridos por un amor indisoluble pueden poner el lazo sobre ellos por favor hermanos quiero pedir a los padres del novio y a los padres de la novia que vengan a este lugar por favor vamos a orar solo que en esta ocasión queridos hermanos ustedes se van a poner del lado de la novia porque es la hija que reciben hoy y nuestros hermanos se van a poner del lado del novio porque es el hijo que este día reciben amén quiero pedir a todos los que están presentes ponerse de pie porque vamos a orar por esta pareja siempre tengo que decir y mencionar porque llamo a los padres en la biblia todos los hijos lo que más amedaban era la bendición de sus padres antes de morir los padres llamaban a sus hijos y les daban una bendición con palabras te declaro fructífero te declaro que te irá bien en la vida eso era lo más importante para un hijo que ustedes estén en este lugar como padres para bendecir a sus hijos es algo maravilloso esto significa que ustedes están agradados con esta relación pero que ustedes oren por ellos es más importante a que yo como ministro ore por ellos así que la bendición se la darán ustedes a sus hijos hermanos amados Señor escucha nuestra oración por William y por Jessica le pedimos que los bendigas con una larga vida de amor le pedimos que la felicidad y la paz llenen sus casas que el hogar que van a compartir esté lleno de dicha y esté lleno de alegría que sus vidas estén tan llenas como tu amor por ellos bendice su matrimonio Dios con los frutos de tu espíritu como el amor como la paciencia como la bondad bendice los hijos que le darás bendice un futuro a los nietos que te dan y que su familia esté siempre delante de ti mientras ama mientras adora y mientras trabaja juntos te pedimos que sea tu bendición que sea tu gracia sobre ellos Padre gracias por tenerlos gracias por haberlos unido una pareja cristiana jóvenes cristianos de buenos valores que hoy has presentado delante de ti y que ahora entran a una nueva etapa de sus vidas hoy él se convierte en un hombre hoy ella se convierte en una mujer y como dijo el apóstol Pablo cuando era niño pensaba como niño hablaba como niño y actuaba como niño más ahora que soy hombre pienso actúo y hablo como hombre como adulto bendícelos en el nombre de Jesús Padre yo te lo pido sea tu bendición sobre ellos Amén y Amén démosles un aplauso pónganse de pie apéjense ahí no se preocupen ahí pueden estar pónganse de pie queridos hermanos y véanse una vez más el uno al otro por ahí pueden estar los padres no es necesario que se quiten ni los padrinos aquellos a quien Dios ha unido que no los separe ningún otro ser humano Jessica, Roxana, Pineda, Pérez y José William Norasco Castro por el poder espiritual investido en mí yo lo declaro esposa y esposo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sean misericordiosos sean bondadosos de corazón y humildes en pensamiento acepten la vida y sean pacientes y tolerantes el uno con el otro perdónense así como Dios les ha perdonado y sobre todas las cosas amense verdaderamente permitan que la paz de Cristo permanezca en sus corazones recuerden que como miembros de un solo cuerpo ustedes están llamados a vivir en armonía y nunca olviden ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes y el amor de Dios les guarde y el Espíritu Santo les sostenga de tal manera que puedan crecer en amor santo encuentren la luz y el sostén el uno con el otro siempre y permanezcan fieles hasta que la muerte los separe es aquí la nueva familia nos las opinera que Dios los prospere y les den muchos más años de felicidad estimado William puede besar a quien ahora es su esposa Aleluya Gloria a Dios le damos un fuerte aplauso pedidos hermanos permítanme presentarles a los esposos Nolasco Pineda a partir de esta fecha ya no soy yo si no somos nosotros en el nombre de Jesús le damos palmas fuertes aplausos a él yo le digo que nada más como último acto entregarles un pequeño certificado que la iglesia de Dios envía en este momento dice certificado de matrimonio la iglesia de Dios en Honduras certifica que José William Nolasco Castro y Jessica Roxana Pineda Pérez después de haberse casado por la ley civil fueron solemnemente unidos por los lazos indisolubles del matrimonio cristiano conforme a la palabra de Dios el día 19 de febrero del año 2023 el lugar Guachipilín Concepción en Tibuca el pastor el pastor oficiante el pastor Marquantón en Márquez en Lucero y como dice Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne hermanos permítanme entregarles este certificado y pueden también tomarles una hermosa fotografía miren que guapos estos novios le damos un aplauso bien queridos hermanos esta ha sido mi participación solo tomarme un minutito para decirles que yo me siento muy privilegiado de haber estado en este lugar quizá inicié de entrada con la ceremonia porque a los jóvenes lo que más les nos guía era casarse y no podíamos estar en otras cosas pero me siento muy agradecido porque conozco a hermana Jessica desde hace nueve años muy niña le conocí a ella y a sus padres he tenido la oportunidad también de nombrarlos como pastores de esta congregación y ser mentor de ellos y creo pues a mi forma de verlo que más allá de eso amigos y familia en la fe al hermano William le he conocido nos hemos visto durante más de un año y he visto su testimonio no conocía a sus padres de persona pero yo sé que hay calidad de padre solo con conocer a este muchacho porque los hijos son el reflejo de los padres así que les felicito han creado a un gran hombre un gran hombre de quien no tenemos duda junto con Jessica van a hacer un matrimonio muy especial esta ocasión yo no pude traer a mi familia porque en este horario es el servicio la reunión allá en la iglesia en la esperanza donde pastoreamos y mi esposa cuando yo no estoy ella es la que predica alguien dice amén y más bien cuando yo me vengo allá se convierten más almas no sé qué es lo que pasa pero ella predica mucho mejor que yo me siento muy honrado hermanos hace una semana unos días no sé cuántos días pastor Pablo estuvimos en otra boda y les agradezco a los pastores de esta zona por permitirme oficiar estos matrimonios estamos para servirles pero en esta ocasión lleno de gozo esperábamos este día y nos alegra mucho mis hermanos felicidades a los padres amén no han perdido un hijo más bien han ganado una nueva hija hermano Tano hermano Anneli no han perdido a una hija ahora es que más bien ganaron a un nuevo hijo amén se les creció más la familia y no se dieron cuenta miren estamos muy alegres muy gozosos y a todos los pastores y las iglesias aquí representadas que bueno que han estado acompañando a esta pareja yo he terminado mi participación pastor Stanilao indíquenos por favor que es lo que viene a continuación gloria a Dios usted denle palmas al Señor que Él merece toda la gloria gloria a Dios quien vive Cristo y a su nombre gloria estamos alegres con Jesús estamos de fiesta con Cristo así que nosotros siempre el gozo del Señor en nuestra fortaleza el gozo del Señor en nuestra fuerza y nos sentimos pues honrados por Dios primeramente honrados por nuestra hija y nuestro hijo gloria a Dios en esta hermosa tarde gracias a Dios que se esperaba este tiempo gloria a Dios algunos ¿verdad? se preguntaban y se se hacían los comentarios posiblemente yo no lo escuché pero pero a veces esperan a ver algunos dicen bueno ¿y qué está haciendo? ¿qué pasará con la boda? porque parece que se presentaron aquí pero no se va a decir nada posiblemente ¿verdad? pero siempre el plan estaba hermanos proceso en proceso después de la presentación que se hizo aquí en la iglesia que mi hermano supervisor Marco Antonio Márquez hizo la presentación hace casi dos años hermanos tuvieron un proceso grande para llegar a este evento que vive ya su nombre y la honra y la gloria es para Dios gloria a Dios aleluya gracias a Dios también felicito a mi hijo William gloria al Señor porque respetó a mi hija y así como tengo ese carácter quizás la verdad él aprendió mucho dice creo que él decía no el pastor cuando dice algo no está bromeando hermanos y él respetó mucho a mi hija y le dije hijo va a venir acá gloria a Dios pero verdad a platicar no ir a pasear solo a otro lado que vive hermanos y ahora sí tiene la autoridad donde quiere ir con ella que vive hermanos y a su nombre eso alabo a mi señor le glorifico a Dios y Dios bendiga a mi suegra gloria gloria al señor Nolasco y también a mi hermano gloria al señor que representa a su padre José Rosa eh Nolasco Castro gloria a Dios eh es una gran bendición tener la familia y ahora pues conocimos a través mi hija conoció a este joven y a través de del joven eh verdad fuimos conociendo más abajo quiero decirle que a la palabra y la gloria del señor una gran familia lo que mi hermano le indica en el espíritu lo que el espíritu de Dios revela hermano no es algo que es mentira es real y quiero decirles en el nombre de Jesús que que no solo una familia de mis hermanos de Magdalena no solo una familia nos pudo eh testificar de ellos nosotros no les preguntamos pero ellos adelantaban a testificar la calidad de familia en la que mi hija estaba relacionada gente humilde verdad gente humilde gloria a Dios y a su nombre gloria al señor por eso la honra y la gloria se la doy a Dios y mi hermano pues también ayo verdad gracias gracias quizás también en mi y en nosotros como familia como le vuelvo a repetir gracias a Dios eh tuve un proceso eh conociéndonos tanto ella como él y nosotros con la familia y con él también pero ha sido una bonita relación ahora estamos en familia gloria al señor gracias a cada uno de ustedes y démosle fuerte palmas a este matrimonio que estamos atrás gloria a Dios aleluya gloria a Dios hermanos eh aquí está aquí está el el esposo y mi hija que quiere cantar verdad unas alabanzas unas dos alabanzas dice vamos a cantar dos porque mis hermanos no es que tienen tiempito dice que él va a cantar dos alabanzas no sé que quiere cantar una alabanza que sea de gozo verdad no va a ser que vaya a estar gloria a Dios tiene que gozarse en el señor así que voy a dejar a mi hijo William gloria al señor que quedará aquí para con el tiempo ante Dios para que sea Dios pues bendiciendo mi hogar hoy mi hogar desde este día comienza pues y yo pues me siento feliz creo que mi familia también se siente feliz porque es un gran privilegio pues mirar este gran evento que se hizo realizado en este lugar y y como esposo ahora de Jessica yo quiero entornarle una alabanza quizás le prometí bastante alabanza cantársela pero le voy a cantar tres alabanzas en en este altar para que aleluya para que vea pues que el amor que yo le tengo hacia ahí y a través de esta alabanza pues yo quiero demostrárselo la alabanza ya por tema esposa mía aleluya aleluya hoy es un día especial para nuestros corazones amada esposa mía porque porque Dios nos unió en una sola cárcel por siempre mi amor tú prometiste ser fiel a mí hasta el final de nuestra vida mi amor yo te prometí felicidad amor y respeto por toda la eternidad desde que tú veniste a mi corazón nació nació la felicidad tú me amas y yo te amo por siempre mi amor ese fue un pacto que juramos por siempre mi amor desde que tú veniste a mi corazón nació la felicidad es por eso que te amo mi amor con todo mi corazón nació la felicidad desde que tú veniste a mi corazón nació la felicidad tú me amas tú me amas y yo te amo por siempre mi amor ese fue un pacto que juramos por siempre mi amor ese fue un pacto ese fue un pacto que juramos por siempre ante Dios aleluya con esta alabanza aleluya te he declarado mi amor sincero a mi esposa para que el día de mañana seamos felices hasta el final quiero cantar otra tos alabanza brevemente para que nos sintamos pues alegres con Dios Dios amados hermanos nos ha bendecido y sabemos hermanos que la bendición de Dios es eterna amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya los nervios hermanos me están agobiando aleluya gloria a Dios 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 Aleluya La alabanza de la corteza para siempre junto Eres mi esposa la más hermosa que Dios hizo para mí la que tristeza y alegría mujer virtuosa encontrado en ti mi sentimiento y corazón hoy se refugian solamente en ti soy bendecido al tener tu amor contigo soy feliz estoy contigo y te amaré que Dios bendiga nuestro amor para siempre estaremos juntos alabando a nuestro Dios no permitamos que el enemigo se interponga entre tú y yo estoy contigo y te amaré que Dios bendiga nuestro amor para siempre estaremos juntos alabando a nuestro Dios no permitamos que el enemigo no permitamos que el enemigo se interponga entre tú y yo las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor ni lo agarrar nuestro río te amo y te amaré siempre esposa mía aleluya 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 eres mi esposa la más hermosa que Dios hizo para mí aleluya 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 Alabando a nuestro Dios, no permitamos que el enemigo se interponga entre tú y yo. Estoy contigo y te amaré, que Dios bendiga nuestro amor, para siempre estaremos juntos. Alabando a nuestro Dios, no permitamos que el enemigo se interponga entre tú y yo. Aleluya. Aleluya. Quiero cantar la última alabanza, amados hermanos, y la alabanza ya por tema, Eres mi promesa. Sabemos, amados hermanos, que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, no solo para mí, sino que todos los que estamos aquí, Dios tiene grandes promesas. Y la promesa más grande de Dios es que nos permite, amados hermanos, conocer al amor de nuestra esposa, amén. La alabanza ya por tema, Eres mi promesa. La alabanza ya por tema, Eres mi promesa. Eres una linda rosa en mi jardín. Te amaré, te cuidaré, te cuidaré, mi amada, mi amada. Con la ayuda de Dios quiero amarte, quiero cuidarte, porque eres lo que Dios envió a mi vida, te amo. Eres un vaso frágil, eres un vaso frágil, que Dios envió a mi vida, que Dios envió a mi vida. Juntos lucharemos, por este sueño, por este sueño, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mi amada. Aleluya. Le voy a seguir cantando a mi esposa, para que nuestro amor sea bendecido a través de Dios. Así pues, Dios le bendiga y el tiempo continúa con mi hermano. Gloria a Dios, 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 bendiga a la vida de nuestro hermano William. Gloria a Dios, 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 gloria de fiesta con Jesús, así que agradecerles a todo este lindo pueblo que ha venido, gloria a Dios, de diferentes lugares, también, verdad, agradecerle a la familia, saludándoles en el nombre de Jesucristo, desde aquí de Huachipilín, Concepción, Intibucá, a la familia Nolasco Castro, verdad, que ellos, van a estar ellos también, quizás viéndolos por la llegada de YouTube, que Dios bendiga a estas familias allá en Estados Unidos, desde aquí en el nombre de Jesús, los declaramos bendecidos, que Dios los guarda, Dios los bendiga, les deseamos muchas bendiciones, y así también a mis hermanos carnales que están en Chalopío, Virginia, hasta allá Dios bendiga a mis hermanos, y también allá en Manasa, donde está la familia Mano Willis, que Dios los bendiga, verdad, gloria al Señor, su Padre también, que está allá, de que él estará gozoso, alegre, contento de estar viendo a su Hijo, que está haciendo este gran evento, en este hermoso lugar, y a su nombre, así, bendiciones a cada uno de ustedes, y a todos los pastores que nos han visitado con su congregación, amistades, maestros, enfermeros y enfermeras que están aquí, verdad, y niños también, que son unos adornos grandes del cuadro de vento, y gracias a Dios, a mi hermano Pastor Prudencio, nuevamente, desde Dolores, que ha venido, gloria a Dios, con mis hermanos, la voz de Cristo, Dios bendiga, el gran ministerio, gloria a Dios, declaramos en el nombre de Jesús, que mis hermanos, Dios los va a llevar a diferentes lugares, así, que mis hermanos, ya vieron, en este lugar, a los hermanos, y van a seguir cantando, como les vuelvo a repetir, allá, mientras estemos, todos los invito, en el nombre de Jesús, que vayamos, allá, a mi humilde hogar, y que nos tomemos, ahí, un café, juntos, o un bar de fresco, pero, los quiero tener, allá, en el nombre de Jesucristo, en mi humilde hogar, yo sé que, con la presencia de Dios, el Padre, el Espíritu Santo, y ustedes, les embellecerá, ese hogar, en este momento, gloria a Dios, yo los invito, en el nombre de Jesús, que vamos a ir a mi hogar, nadie se vaya a ir de acá, para sus casas, los invito, que vayamos a aquel humilde lugar, pero, pello en el Señor.